Coleco Klein en producción, Ailer Roth presenta Esquimilito Ilec, el origen de los TV Man Ha pasado el tiempo aquí en la guerra que ha seguido Y muchas personas en el conflicto han fallecido Pero la esperanza todavía no se ha perdido Porque un escuadrón de cámaras este mundo ha defendido Porque se hacen más grandes y difíciles deben ser Yo no sé qué está pasando pero empiezan a crecer Otros botan rayos láser de sus ojos al parecer Si te topas con algunos seguro vas a perder Maldi, su pueblo confortable aquí pequeño Rodeado de plantas y humildes lugareños ¿Y quién iba a pensar que en este humilde lugar La batalla por el planeta pronto se iba a librar? La sonrisa de una familia fracalmente borrada Por la derrota de un toilet justo sobre su morada Casi toda su familia habría sido asesinada Excepto cuando al padre que entre escombros lloraba John estaba sentado confundido en el lugar Solo podía ver su vida como empezaba a cavar Mucha sangre de los toilet se podía visualizar Con un verde tan ardiente que no para de brillar ¿Y quién iba a pensar que en esta sangre radioactiva Radicaba con una clave que no está negativa? Cuando la tele se ha encendido como estando poseída Con una fuerza suprema que le ha brindado una vida ¿Por qué te has ido y me has dejado aquí? Ahora estoy cansado y no sé si seguir Quisiera luchar pero no tengo fuerza Mi lado oscuro me dará su fuerza Los circuitos de la tele habían sido que embullidos Por la sangre de un toilet que sobre él había caído Creando capas de nervios y brindándole sentido Fabricando un ser inteligente y también confundido Ser un objeto consciente sería todo una locura Carecer de un cuerpo físico iba a ser una tortura Pero tenía alguna idea que tal vez va a fusionar Si consigue un cuerpo humano que le pueda ayudar Él tiene la inteligencia y John quiere su venganza Uno está buscando un cuerpo y el otro quiere la matanza Lo va a sacrificar si piensa brindarle su cuerpo Si al cambio que le ofrece todo lo estoy lejos muerto El plan era muy simple debe seguir instrucciones Y construir lo necesario para cumplir su misión La TV va dirigiendo con su enorme inteligencia Mientras yo va construyendo con una enorme destreza El plan estaba listo y llegó el momento esperado Yo despide ya su cuerpo de su oscuro pasado Cuando se fusionaron nuevos ser habían llegado Para cumplir la promesa que antes se había faltado Los toilet iban cayendo todos serían casados Con la luz de sus pantallas quedaban paralizados Llega la hora de que el mundo por fin se ha salvado Y las amenazas de los toilet puedan ser erradicados Sus hazañas sin poder lo lograron por supuesto Sus solos hombres cámara le brindaron respeto Ganándose con un hombre también le dieron su puesto Renando ganó a los toilet con su loco un movimiento Esta es su historia pero no va a terminar Aún quedan muchas cosas que les puedo contar Suscríbete al canal no lo vayas a olvidar Y presiona aquí para que puedas continuar